Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Bien, nos encontramos con el concejal municipal Neemías Cuevas, bueno, acompañó también este importante acto de entrega de aporte del programa NIEMIT, y también un poco el recorrido en la Junta, sabemos que también está apugnando por la presidencia de la sesión 165. Sí, así mismo, buenos días Romy para la audiencia de esta buena noticia. Exactamente, estuvimos acompañando la entrega de este aporte muy importante, muy significativo por parte de la entidad binacional y azureta, del gobierno nacional, ¿verdad? Atrás de la entidad binacional y azureta a la gobernación de Itapúa para poder emprender nuevamente este programa NIEMIT, que sabemos que es muy importante, pues, a través de esto se puede ayudar, a través del soporte técnico, la asistencia y algunos insumos a los pequeños productores del departamento Itapúa. Es una herramienta que a mí particularmente me tocó pasar cuando estaba en la gobernación y formar parte del Consejo de Emergencia, entonces estuvimos acompañando muy cerca de esto, y sé la importancia de que esta herramienta, el programa NIEMIT, así como mencionó el señor director Nicanor de Arte Frutuara, va a depender del gobernador que este programa sea una herramienta realmente exitosa, pues para ello tiene que llegar a todos los sectores, no mirar los partidos o los movimientos, los partidos políticos, sino que a todos los que sean los pequeños productores del departamento Itapúa. Eso es que llegue realmente, tiene que llegar. En eso se basa prácticamente el éxito, pues ahora ya tienen el recurso, la gobernación, una parte del recurso, más de 3 mil millones, y eso va a hacer que sea un exitoso que llegue a todos sin distinción, vuelvo a repetir, sin distinción de partidos políticos, sino que a todos. ¡Gracias!